El fenómeno Javier Milei, o por lo menos todo lo que despertaron los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto, hacen que intentemos entender un poquito de qué se trata Javier Milei. Estaba presente en los medios, formaba parte y de repente, oh, sorpresa. Altamente recomendable, muy recomendable, en la revista Amfibia hay un artículo de Pablo Seman y Nicolás Welsinger, 11 tesis sobre Milei. Estamos en contacto con Nicolás Welsinger, él accedió a hablar con nosotros muy, muy, muy gentilmente. Nicolás es sociólogo, investigador del CONICET, no poca cosa en estos momentos, docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, Nicolás Farach Cabral, te saluda. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? Gracias por estar en contacto con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por llamar. ¿Nos costás un poquito, teniéndote a vos, no quiero hacer el resumen? Bueno, invito a la audiencia a leer este artículo que está en la revista Amfibia, sobre las 11 tesis sobre Milei. ¿Qué es lo que encontraron ustedes con Pablo Seman al momento de escribir esto? Bueno, sí, cómo no. Como vos decís, junto con Pablo Seman y junto con otro colega que formamos un equipo, con Ulises Ferro, desde la pandemia, en las investigaciones que nosotros veníamos haciendo en distintos temas, Pablo es especialista en religión y en culturas populares, yo venía estudiando algunas cuestiones vinculadas a jóvenes y educación y culturas populares también, empezamos a encontrarnos con una crítica, sobre todo entre los jóvenes, nosotros empezamos a ver el fenómeno Milei entre los jóvenes, y entre nosotros comentábamos que no habíamos ido a buscarlo y que lo habíamos encontrado, porque en las entrevistas que hacíamos, en los grupos de discusión que formábamos, aparecía cada vez más frecuentemente jóvenes en un primer momento que se identificaban como libertarios, y veíamos muy extendida, más allá incluso de los jóvenes que se reivindicaban como libertarios, una crítica social al Estado, una crítica social a incluso a la cuarentena, a cómo se había manejado la cuarentena, y una angustia muy fuerte que genera la pandemia y todo ese periodo, entonces empezamos a preguntarnos por esto que estamos viendo hoy, que es el proceso en el cual empieza a crecer primero como figura televisiva, y luego como candidato en la Ciudad de Buenos Aires, pero ya proyectándose como figura nacional Milei, y lo que pudimos ir siguiendo, escribimos el primer texto sobre cómo funcionaba en las juventudes la figura de Milei en 2021, lo que pudimos ir siguiendo es cómo se fue dando ese proceso de masificación de su figura, de su discurso, de su presencia política, y nos dimos una estrategia metodológica, cualitativa para eso, que fue trabajar con los famosos focus groups, o grupos de debate, grupos de discusión, que no los hicimos como los hacen las consultoras, que es pagándole a la gente y convocándola en un lugar específico, ajeno a sus propios lugares, etcétera, etcétera, sino que los hicimos al revés, fuimos nosotros a los barrios, a las plazas, a los cafés, a los centros de esos barrios, a encontrarnos con ellos, a charlar, a comernos un asado, de un modo más distendido y relajado, y eso nos permitió entender cómo también era su vida cotidiana. Y el primer hallazgo que tuvimos fue que Miley conectaba sus explicaciones, sus críticas, su diagnóstico de la situación social, conectaba muy fuertemente con las experiencias de la vida cotidiana de estos jóvenes, y con algo que precedía a Miley, que es esta crítica social al Estado, al malestar social por inflación, al malestar social en materia de educación, seguridad, transporte, y cómo, bueno, lo primero que vimos es cómo funcionaba ese mecanismo de anudamiento entre su discurso y esas experiencias. Y hoy, a partir de las que ustedes observaron, digo, los grandes partidos, o por lo menos las principales fuerzas, Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, lo que representan para esa gente, para esa camada de juventud, fundamentalmente, digo, son el Estado directamente, ahí en estos grandes partidos, ¿ven al Estado? Lo que nosotros vimos, escuchá, te repito, porque me parece que esto es importante, conversando, escuchando, tomando registro, pudiéndose un análisis de historias personales, de trayectorias familiares, es que antes que una crítica al Estado, en un sentido abstracto, y al Estado, en un sentido, como podría ser una crítica liberal, doctrinaria, teórica, al Estado, lo que en estos sectores de la sociedad había y hay, es una crítica al Estado del Estado, es decir, al Estado deplorable, que en su vida cotidiana tiene la seguridad, el transporte, en ciertos aspectos, también la educación y la salud, entonces es más bien una crítica al Estado, en que se encuentra el Estado. Nosotros ahí, en el texto que vos antes señalabas, en el 11-tesis, que publicamos en Amfibia, hacemos énfasis en la idea de la mímica estatal, que hay una crítica social a que el Estado parece estar presente, pero en realidad no lo termina estando. Y hasta incluso hay muchos usos irónicos, más que nada en la juventud, con los discursos oficiales sobre el Estado de tu barrio, el Estado presente, mostrando que el Estado presente está docente, y ya te digo, con muchos relatos de experiencias concretas, en el mundo del trabajo, en relación con la educación, en relación con la salud. Entonces, para estos jóvenes, y creo que en cada vez, en mayor medida, no solo para los jóvenes, las últimas dos gestiones de gobierno aparecen como dos gestiones frustradas, tanto la de Cambiemos, como la actual. Y la figura de ahí aparece como por fuera de la grieta, por fuera de la polarización, como la novedad, la novedad que irrumpe para terminar con esa lógica de la polarización, de la grieta, y hasta incluso, bajo la convicción de muchos, de que peor que como estamos no se puede estar. Eso es como una conclusión muy extendida, sobre todo en sectores populares. Peor que como estamos no se puede estar. Bajo esta conclusión, decidir arriesgar por lo nuevo, darle una chance a lo nuevo, parece lo más racional. Y esta chance a lo nuevo, que en este caso viene a ser representado por Javier Milley, es una idea que, a partir de los estudios que ustedes realizaron, de los trabajos de Cambiemos que ustedes realizaron, ¿crees que se va a ir consolidando? ¿Que este resultado de las primarias va a consolidar esto? Porque, de repente, también hay gente que necesita del amparo del sistema para no caer al vacío. ¿Puede haber algún elemento disruptivo que sea un disparador y que pueda modificar ciertos pensamientos de cara a las elecciones generales? ¿O este resultado lo que puede llegar a ser es consolidar lo que ya pasó el 13 de agosto? Mirá, lo que nosotros fuimos viendo es cómo emergió este fenómeno, por eso te empecé el relato con la cuarentena, cómo a la salida de la cuarentena, en una situación muy difícil para no solo el Estado argentino, sino todo el Estado de Occidente, que fue tener que tomar medidas de cuidado, cuidar la vida ante la letalidad del virus y todo el daño, las muertes que causó y que podría haber causado muchas más. La paradoja de que tenía que tomar medidas de cuidado y al mismo tiempo esas medidas de cuidado afectaban la economía y afectaban las condiciones, la posibilidad de trabajar, etc. Entonces, en esa situación paradojal, al elegirse como un crítico de esa situación, a la salida de la pandemia se masifica. Y muchos creen que la masificación de Millet viene ahora. Nosotros vimos que la masificación ya estaba de antes. Por eso también escribimos esos textos en el 2021, luego en el 2022 nuevamente. Y, por ejemplo, uno de esos textos se llamaba El populismo de la libertad. Lo que nosotros veíamos ahí es que Millet poco a poco, creciendo en espirales ampliados, salía de solamente tener una visión entre varones y varones jóvenes, que es uno de los núcleos de su público, pero fue irradiando cada vez más. Y luego, a la salida de la pandemia, se masificó llegando a otros sectores, también entre las mujeres, también entre otras generaciones, no solo las juventudes, no solo entre los, decirles, más ricos de la sociedad, sino también entre las barreras populares. Entonces, ese proceso que nosotros, nosotros te decía que encontramos de anudar su discurso con experiencias concretas, que para la gente, lo que él dice haga sentido, se viene cocinando desde la pandemia, la salida de la pandemia, y tomó como una tercera onda de expansión y de masificación, obviamente, en el proceso electoral. Porque hay mucha gente que empieza a pensar la elección diez días antes, no como los que nos dedicamos a pensar en análisis de la sociedad argentina y nos interesa la política, y de alguna manera, una figura que aparece mucho, precurantemente, que es la del círculo rojo, o lo que Pablo Semán llama la sociedad política ampliada, ¿no? Al contrario de nosotros, hay una gran parte de la población que se enciende en el tema, se interesa en el tema, se pregunta quién va a votar, etcétera, diez días antes. Y ahí también, Millet, su discurso, su forma en que venía trabajando esos anudamientos con las experiencias de malestar, logra masificarse, logra pegar un salto. Y quizás es el salto que no estaban registrando las encuestas, ¿no? del 20 al 30%. Entonces, creo que hay que considerar o de cara a las generales que cómo viene funcionando el discurso de la libertad avanza, en particular de Millet, anudándose con experiencias de malestar, con experiencias críticas del Estado, viene funcionando y cómo viene consiguiendo adicciones siendo alguien que habla de los temas que las otras dos grandes coaliciones que vienen de ser oficialismo dejaron de hablar. Y casi te diría, eligieron fingir demencia ante ciertos temas, ¿no? La inflación, la deuda, bueno, distintos temas que las dos grandes coaliciones dejaron de hablar y para las cuales él fue un gran crítico y retomó esos temas. Digamos así, creo que de cara a las elecciones generales eso le da una ventaja. Parece como si el proceso de adhesión a Millet hubiese pasado de un momento reactivo de la expresión de cierta, ya está muy repetido, ¿no? De una bronca, de una angustia, de un malestar con la situación actual, de la indignación a la esperanza, a empezar que también es algo que su discurso fue mostrando a la parte propositiva, ¿no? Millet dice, bueno, a la inflación le da una solución, la dolarización, que a nosotros nos puede parecer mala, que a nosotros nos puede parecer técnicamente inviable, que a nosotros nos puede parecer políticamente peligrosa, pero que como consigna, como discurso, como conexión, conecta con un problema concreto, un problema que nos tiene a todos muy angustiados y muy indignados, que es la suba espiralada de la inflación. Y lo mismo sucede con los otros temas, en seguridad, en otros temas. Entonces, creo que potencialmente por cómo viene funcionando en su inercia, tiene mucho para ganar de cara a las elecciones generales, además de que siempre el que gana en las PASO, el que gana en primera instancia, pasa a otro nivel de conocimiento. El fenómeno de mi ley y muchos encuestadores, analistas políticos, de la sociedad política ampliada, decían que era un voto vergüenza. Bueno, después del domingo de conseguir el 30, casi 31% de los votos, se normaliza. Ya no es un voto vergüenzante si es que lo fue. La gente que lo vota, lo vota a viva voz. Entonces creo que eso le da muchas ventajas para la general. Nicolás, muchas gracias por ayudarnos a poder entender un poquito este fenómeno que estaba, que uno puede decir que lo vio venir, pero que lejos está hasta el momento, hasta las 10 y media del domingo 13 de agosto cuando empezaron a hacerse realidad los números de las PASO. para volver a recomendar el ensayo de 11 tesis sobre mi ley en revista Amfibia de Pablo Semani y Nicolás Wolfsinger, así que, y gracias Nicolás por estar con nosotros en punto de referencia. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que te agradezco las preguntas porque creo que lo que dijiste recién, tratar de entender este fenómeno que no es lo mismo que justificarlo, que no es lo mismo que compartir su posición política, me parece un primer paso dentro de lo que tenemos que tratar de hacer, vos cuando recién me presentabas decías en el CONICET que no es poco, bueno, desde la sociología, desde la investigación social, tratamos de hacer eso, estudiar la democracia, estudiar los funcionamientos sociales y tratar de entender cómo están funcionando. Gracias Nicolás. Te agradezco mucho el llamado. Gracias Nicolás. Nicolás Welsinger, sociólogo, investigador del CONICET, docente de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional de La Plata, nos ayuda a entender un poquito a este fenómeno, Javier Milei.